de la diva. Bueno, la palabra de Susana Jiménez, habla con nosotros, exclusivo, la diva que vuelve el domingo a la tele, a Telefea, así que le mandamos un beso y le anhelamos lo mejor. Yo nunca quiero hacer estas cosas porque mañana me llaman 79 mil personas, porque como lo hice con uno, es así, pero bueno, pues sos tan amoroso que... Gracias, Susana. La letula amo, estaba igual, yo creo que estaba igual, no, con la nariz un poco más grande, pero bueno, pero estaba igual y es divertida y es una persona muy buena, muy naif, muy buena, no conoce la maldad. Me encanta, me encantó, me pareció muy divertido. Y ahí ya, bueno, mandó la tarde, le mandó Inés porque decía, no encuentro el número de Susana, no encuentro el número de Susana, decirle que me vea, que me la voy a hacer, que me la amo, qué sé yo, pero bueno, divina estuvo, como es siempre, aparte es una actriz fenomenal. Bueno, nada más. Un besito, Tommy, chao. Chao, Su, te queremos. O sea que se nota que son amigas, porque hace unos años cuando estaba gran cuñado VIP, Anita Martínez la imitó a Susana. No le gusta. No, y dijo, no me gusta que me ridiculicen. Bien. Dijo, yo no soy una persona fácil de imitar y no me gusta que me dejen como ridícula. Eso lo había dicho de Anita Martínez hace unos años. ¿Cómo había sido la imitación? ¿Muy burda? No, bueno, lo que se hace es exagerar un poco. Para mí va el punto, si te es un amigo o una amiga. A Fátima, de Fátima tampoco le había gustado una vez, pero sin embargo después la contrató para su programa. A China tampoco. Che.